¡Hola! ¡Muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror! ¿Qué tal estáis? ¡Sed bienvenidos a un vídeo más para mi canal! ¡Madre mía! ¡Vaya entrada! ¡Qué entrada he hecho más espectacular, más apoteósica! ¡Y con cuánta energía! ¡Me quedo hasta sin hablar! ¡Muy buenas a todos amigos! ¿Qué tal estáis? Un fuerte abrazo y un fuerte saludo, sobre todo si sois primerizos en el canal, si os acabáis de suscribir, si acabáis de encontrarme y a los que ya sois la vieja guardia, a los que estáis ahí apoyando, a los que ya habéis visto vídeos os habréis dado cuenta que he cambiado de escenario tengo otro setup, tengo otra pared distinta donde grabar mis vídeos y este vídeo me va a servir como prueba, me va a servir como baremo, como termómetro este escenario lo voy a usar en principio para otro proyecto que tengo en mente y que estamos trabajando en ello y estamos a ver si sale adelante de momento no os puedo decir nada pero que sepáis que se avecinan cosas nuevas y es un proyectito que tengo hoy en mente así que este vídeo lo voy a usar para ver qué tal para ver si os gusta este escenario me lo he currado yo he puesto imágenes de películas de terror y me va a servir también para poneros, por ejemplo, fotos como esta sí amigos, y es que hoy vamos a hablar de Stephen King de Elevación y de su último libro, el libro que estrenó este pasado 2019 así que venga, dejémonos de preámbulos sed bienvenidos al canal de Johnny BL sed bienvenidos a un nuevo escenario y si os gusta Stephen King, si os gusta el terror y si os gusta pasarlo bien y entreteneros cabecera y comenzamos bueno pues lo primero de todos es mostraros el susodicho libro como veis es un formato que no es excesivamente grande es un libro ancho pero corto, cortito y de extensión pues unas 170 páginas o sea que muy pequeñito vamos a ver la portada porque es muy bonita no por el diseño, que también sino por estas brillantinas fijaos la constelación no sé si la cámara lo capta bien pero todo esto tiene brillante y además esto de elevación está en resalto y el nombre de Stephen King también el pueblo vemos como tiene el papel un poquito brillante bien, nos lo ha traído la editorial suma de letras y vale 15 euros como podéis ver aquí iba a deciros leo la sinopsis pero la sinopsis solamente nos dice una reseña de USA Today la prueba de que un maestro aún puede elevar aún más su leyenda es un juego de palabras por aquello de elevación bien, el lomo es así muy simple como siempre el nombre de Stephen King en grande como es habitual en sus novelas y si lo abrimos aquí podemos ver que es de tapa dura un material pues bueno cartón duro y aquí tenemos lo mismo que la portada elevación no os voy a hacer mucho spoiler pero bueno quería deciros que este libro tiene dibujos y las letras fijaos son bastante bastante grandes o sea que este libro se lee en una sentada aquí la foto sobre el autor y ya está este es el formato de elevación que nos ha venido a España en este formato vale pues ahora que ya hemos visto me gusta me gusta estar en este escenario puedo moverme puedo ir a varios sitios no tengo que estar sentado como en la mesa de antes me puedo acercar a vosotros que tal me puedo mirar aquí si estoy peinado los granitos me puedo ir para atrás vale perdonad 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 que me guste pero es que me mola me mola me mola estar de pie hablar con vosotros y estar de pie porque yo soy una persona que gesticulo mucho y soy muy expresiva y me gusta estar de pie vale hablemos del libro decía que ya que hemos visto el libro de elevación por fuera hemos visto su carátula hemos visto un poquito de la sinopsis la calidad del papel hemos visto todo pues ahora la valoración no la reseña vamos a nombrarle vale pues elevación es el último libro de Stephen King de este 2019 y os voy a decir que si me ha gustado si me preguntáis eso pues realmente si me ha gustado me parece una una novela es un relato corto más que una novela tiene 170 páginas y me ha gustado aunque es un Stephen King alejado del terreno del terror completamente no hay nada nada oscuro no hay nada turbio en este libro es una historia blanca es una historia incluso yo diría de superación de cerrar círculos de forjar amistades de estrechar uniones y es un libro que cuando lo terminas es reconfortante es reconfortable el final he de deciros que es esperado yo por lo menos me lo esperaba pero tampoco busca dar un giro enrevesado no es un libro continuista y una historia una historia sin más que tiene de bueno este libro que tiene para mi de mágico pues que Stephen King te vuelve a demostrar que en relatos cortos gana gana bastante porque en las últimas novelas las he visto un poquito que no sigue a su nivel en relatos cortos gana y me maravilla la facilidad que tiene este hombre Stephen King de hacerte interesante cosas triviales eso que en principio no tendrían por qué ser atractivas sin ánimo de hacer mucho spoiler os diré que hay un fragmento del libro que hay una carrera en el pueblo de Castle Rock que no lo he dicho esta historia transcurre en el mítico Castle Rock de Maine y hay una carrera en el pueblo una carrera popular una carrera benéfica pues a lo mejor se tira un capítulo entero narrando la carrera explicándote cosas sobre la carrera sensaciones de la gente y tal y parece interesante o sea es interesante te lo lees con interés una maldita carrera que no va a ningún lado y esa es la magia que tiene King en los relatos cortos y es la magia que tiene King en general construye unos personajes muy buenos muy atractivos de ver y de seguir y vale por la historia a decirnos a grandes rasgos nos habla de ¿cómo se llama el protagonista? lo tengo aquí Scott Carey nos habla de Scott Carey que es un informático que empieza a perder peso no sabe bien por qué pierde peso pero no pierde masa muscular es un hombre alto fornido y con michelines con un hombre corpulento y él no pierde nada de masa corporal lo único que hace es perder peso en la báscula pierde peso pierde peso y se va encontrando mejor y hasta ahí puedo leer no os voy a decir nada porque como digo es una novela muy rapidita de leer yo me la leí en dos o tres tardes en dos o tres ratos si sois lectores y os lo vais a leer bien en una tarde o en tarde y media lo tenéis lo tenéis finiquitado así que ¿merece la pena? sí merece la pena es un relato bastante chulo no esperéis encontrar nada de terror en este relato y lo que digo los personajes son chulis hay hay una pequeña un pequeño guiño a a It a Pennywise cuando lo no os lo voy a decir porque es un hándicap para compraros el libro pero cuando lo leáis lo sabréis porque es muy claro como digo se discurre la historia en Castle Rock y a mí me parece una novela interesante me gusta el Stephen King del terror más oscuro más gótico pero de vez en cuando una novela así potente que te hace ver en el interior del alma humana pues no está de más y ya está todo por todo por mi parte en este vídeo espero que os haya gustado decirme si si os gusta este nuevo escenario si queréis que grabe los vídeos los siguientes vídeos del canal aquí porque en principio este escenario no es para YouTube no es para grabarme a mí en YouTube pero si os mola decírmelo porque yo realmente estoy bastante cómodo estoy estoy a gusto pudiendo moverme a lo mejor os mareo un poco pero bueno decirme también si os gusta King si habéis leído Elevación si habéis leído El Instituto por ejemplo o otras novelas similares que os ha parecido y si os gustaría que me leyera más libros y que los recomendara aquí en el canal y una cosita muy rápida antes de despedirme quería mandar un saludo un fuerte abrazo y mi agradecimiento a Tommy Reese voy a dejar aquí la imagen en el logo de su canal o de su logo de perfil y muchísimas gracias ¿por qué? porque es un suscriptor que ha contactado conmigo me ha mandado un mensaje súper bonito que me ha encantado no lo voy a hacer público porque prefiero que quede entre nosotros y me ha mandado un regalazo me ha mandado aquí podréis ver este pedazo de dibujo que me ha encantado te lo digo de verdad me ha llegado te prometí que te iba a saludar y desde aquí mi más sincero agradecimiento detalles así molan y cuando estás un poco jodido cuando estás en horas más bajas cuando no tienes inspiración leer esos mensajes y recibir este tipo de dibujos hacen coger la cámara y ponerte a grabar me cago en 10 y querer comerte el mundo y volver a estar otra vez a tope así que mil gracias te lo digo de verdad me voy a imprimir este dibujo y me lo voy a dejar en mi estudio y y al resto deciros que podéis seguirme a través de mis redes sociales podéis escribirme lo que os dé la gana contactar conmigo y yo deciros que nos vemos la semana que viene en un siguiente en un próximo vídeo nuevos hasta entonces no olvidéis cerrar bien la puerta antes de iros a acostar pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado adiós que nos vemos en el próximo Gracias.